La casa está en orden No lo voy a defraudar Dicen que soy aburrido La Argentina está quebrada ¿Qué te pasa, Clarín? Argentinos y argentinas No se hagan el rumbo Estamos en plena campaña Para elegir jefe de gobierno porteño Y no podemos decir que Mauricio Macri sea machista Porque siempre elige mujeres Para acompañarlo en la fórmula Y una mujer que ha hecho un trabajo En la ciudad de Buenos Aires Que tiene que ver con la acción social Y con problemas graves Que todavía persisten en la capital Sí, la verdad que todavía en la Argentina Hay, a pesar de ocho años de crecimiento económico Sostenido Hay un tercio de los argentinos Que no ha podido volver a ingresar A integrarse a la sociedad Y por supuesto la ciudad no es una isla Y también vive esa realidad Para mí, la verdad que es un orgullo Y un honor integrar la fórmula con Mauricio Él siempre ha sido alguien que le da espacio a las mujeres Desde nuestro bloque de diputadas en la ciudad Nuestro bloque de diputadas nacionales Y no solamente a las mujeres Sino también a los jóvenes La verdad que este es un espacio Que nos da lugar Que nos deja participar Que a muchos que no teníamos experiencia política previa Nos abrió una puerta Así que con mucho entusiasmo Hablando de la ciudad de Buenos Aires A veces parece que hay dos ciudades distintas Dentro de la misma ciudad Porque tenemos los barrios del sur Los barrios del norte Tan distintos Hay barrios con tantos problemas edilicios Tan pobres Con situaciones de marginalidad Y supongo que ese habrá sido tu trabajo Más intenso todo este tiempo Sí, está claro que todavía existe una brecha Entre el norte y el sur de la ciudad Brecha que ha sido histórica Que en algunos temas por suerte Estamos empezando a achicar El caso más resonante Y últimamente ha sido el de la mortalidad infantil Donde no solamente el año pasado La mortalidad infantil fue la más baja De la historia de la ciudad La tasa de mortalidad infantil Sino que además se achicó La diferencia entre la mortalidad infantil del norte Y la mortalidad infantil del sur de la ciudad Lo que refleja un trabajo De compromiso sobre el sur Que no es solamente un trabajo sanitario Social, de seguimiento De apoyo a las mamás embarazadas Para que cumplan con los controles en el embarazo Y para que tengan una adecuada nutrición Sino también es un trabajo de obra De recuperación del sur Como el polo educativo de la Villa 20 Que es una escuela que no tiene Nada que envidiarle a la mejor escuela De la zona norte O el desarrollo de polos Como el polo del distrito tecnológico De Parque Patricios Que está revolucionando ese barrio Que va a ser de ese lugar En pocos años No solo una fuente de generación De miles de puestos de trabajo Sino un paisaje absolutamente distinto Al que estamos acostumbrados a ver Más la urbanización de villas Hay mucho que se ha hecho Por supuesto que queda todavía Mucho por hacer Pero lo más importante Es que lo hemos hecho Con mucho compromiso Y con una visión de política social No solamente de equidad Sino también de dignidad Del momento más crítico Pero tu gestión Supongo que habrá sido La que tuvo que ver Con el tema del parque innoamericano ¿No? Sí Probablemente fue el momento más difícil Un tema crítico Sí, sí Lo vivimos La verdad en el momento Con mucha preocupación También nos involucramos muchísimo Logramos después de varios conflictos Que el gobierno nacional Entendiera Que era algo Donde teníamos que trabajar en conjunto Lo pudimos hacer El parque pudo ser desalojado Después de la ocupación De miles de personas Que habíamos tenido Pero esto refleja también La ocupación del parque Refleja dos cuestiones Por un lado Un problema de fondo Social nacional Porque la política habitacional Y el problema habitacional No empezó con Mauricio Ni termina en la General Paz Hay un millón y medio De familias Con problemas de vivienda En la Argentina Que es un problema Que el gobierno nacional Todavía no ha podido Responder en cantidad Y adecuadamente Y trabajar De una mejor manera Con la ciudad de Buenos Aires Es más allá de que nosotros Seguimos poniendo nuestro esfuerzo Hemos ya entregado Dos mil viviendas Tenemos dos mil más En ejecución Y vamos a seguir trabajando La problemática Y por lo otro Que refleja para mí Lo que reflejó El parque indoamericano Fue un problema de valores Y un problema del mensaje Que le damos a la sociedad Donde nosotros tenemos Una posición muy clara Que es que aquel Que ocupa un espacio público No puede ser premiado Con una vivienda Porque entonces Si dejamos Que la política habitacional Siga las ocupaciones Lo que se impone Es la ley del más fuerte Y cuando lo que se impone Es la ley del más fuerte El más perjudicado Es el que menos tiene El que trabaja todos los días Y se levanta Y se fuerza Y quiere tener su vivienda Con esfuerzo Y por televisión ve Que la manera es Ocupar un lugar Por suerte esta semana También pudimos trabajar Nuevamente en conjunto Con el gobierno nacional Y desalojar 170 viviendas En soldati Que estaban ocupadas Y que están destinadas Y van a ser entregadas Finalmente En pocos días Cuando terminemos La reparación De esas viviendas A las familias Que viven En la orilla de Riachuelo Que durante años Han sufrido contaminación Y que están En una situación indigna Y bueno El trabajo Tiene que ver con eso No con darle Al que más necesita Al que hace esfuerzo Al que quiere pagar En la medida De sus posibilidades Y no al que ocupa Ahora Que más que te haya elegido A vos No solamente Obviamente Por ser mujer Sino por tu trabajo En el aspecto social ¿Significa que En este próximo gobierno Que él pretende Llevar adelante Nuevamente ¿Va a poner foco En ese aspecto? Mauricio puso foco Desde el primer día Yo como ministra de desarrollo Me he sentido siempre Absolutamente Respaldada por él No hicimos Si no hicimos más No fue por falta de apoyo O de recursos Siempre Hubo un sí Ante cada planteo De proyectos nuevos Y siempre hubo Muchísimo respaldo A muchas cosas Que no se ven Como por ejemplo El programa que hicimos De centros de primera infancia Que son jardines maternales En horario extendido En la zona sur de la ciudad Con médicos Con psicomotricistas Con estimuladores Los que hacen Estimulación temprana ¿Y esto para qué? Para garantizar Que los chicos Que tienen Desde el embarazo Hasta los cuatro años Lleguen a primario En la misma línea alargada Y no tengan dificultades De aprendizaje Y tengan un buen comienzo En la vida Esa apuesta Lo que va a pasar Con esos chicos No lo va a ver Este gobierno Se va a ver dentro de 20 años Porque lo que uno hace Y lo que uno invierte En los primeros años Se ve muchísimos años después Después hablabas de lo que se ve Y lo que no se ve ¿No? Las medidas que ha tomado El gobierno de Macri Que se han visto mucho Y han sido muy combatidas Por la gente Justamente son las cosas Más modernas Como por ejemplo La bicisenda O el metrobús Son cosas muy resistidas Son cosas muy resistidas Al comienzo Y que después de a poco Empiezan como a aceptarse Por parte de la sociedad A veces pasa un poco eso Yo creo que la tarea Del que gobierna Es apostar a futuro Y generar muchas veces Cambios culturales Nos pasó con el control De alcoholemia Al principio Que era resistido Y que logró bajar Sustancialmente La cantidad de muertos Por accidentes de tránsito Hay decenas de personas Que cada año Han dejado de morir Por los controles De alcoholemia Y los controles de droga Entonces uno como gobernante Tiene la obligación De impulsar esos cambios Y de proponerle Esos cambios a la sociedad En el caso del metrobús Y la bicicleta Como lo fue en su momento Con los contracarriles En las avenidas Los carreres preferenciales Y los contracarriles La verdad es que hoy El tiempo de circulación En esas arterias Es menor ¿Y vos crees que esa gente Que se quejó tanto Por todas estas cosas novedosas Finalmente opta Por ponerles un voto más ¿O seguirá criticando eso Que en su momento Le provocó resistencia? Yo creo que hay una valoración De las ganas Y de la voluntad Y la vocación de hacer Que ha tenido este gobierno Que no la han tenido Los gobiernos anteriores Y que hoy se presentan Como propuestas nuevas Filmos se presenta Como que quiere empezar A gobernar la ciudad Cuando ya la gobernó La gobernó con Ibarra La gobernó con Grosso No son propuestas nuevas Y nosotros mostramos Que somos un gobierno Comprometido con el hacer Y la gente al final Lo valora El otro día Fuimos con Mauricio Inaugurar El paso de bajo nivel De la calle Mosconi Los vamos a nivel Son absolutamente importantes En la ciudad También porque salvan vidas Evitan los accidentes Ferroviarios Disminuyen el tiempo De tránsito Y los vecinos De esa cuadra Estaban en contra Al principio Y una de estas mujeres Que había estado en contra Y que incluso Se había atado un árbol Para que no podaran Un árbol Para poder hacer El paso a nivel Fue la que Vino al acto Nos agradeció Nos dijo que eso Era una mejora Para su barrio Después de que entendió De que se trataba El proyecto Era la primera En sumarse Y quedó a cargo De una nueva plaza Que vamos a hacer Para el barrio allí Con la bandera Y va a ser la que dice La bandera Todas las mañanas De a poco La gente va entendiendo Y se va sumando Y finalmente Va agradeciendo Esta vocación De hacer Muchos dicen Que Macri Trae ideas De otros países Del primer mundo Que Buenos Aires Tiene otras prioridades Antes que esas ¿Vos ves Una especie De cuestionamiento De modernidad Versus prioridades En cuanto a otras Cuestiones Que a lo mejor No son consideradas Lindas de mostrar O que sirven Para el marketing? Yo creo que En el caso Del Metrobús De la Bicicenda Que además Tiene un componente No contaminante Fundamental Ayer leía Que Dilma Rousseff Le donó 30.000 bicicletas A los chicos De primaria Y secundaria Para promover Que desde chicos Empiecen a incorporar La bicicleta Como mecanismo De transporte Y para trasladarse De su casa A la escuela Nosotros Acá no se trata De lo que es moderno O lo que es prioritario Es prioritario Atender Las necesidades sociales Atender Las demandas Más urgentes Y también Es prioritario Construir Una ciudad Futura De la que nos Sintamos orgullosos Una ciudad Menos contaminante Una ciudad Donde llegar Del trabajo A casa No nos lleve Tanto tiempo Y podamos recuperar Tiempo Para nuestros hijos 40 minutos Más por día Para los que tenemos hijos Es el tiempo Que muchas veces Se sienta A hacer los deberes O a mirar El cuaderno De comunicados Eso es tiempo ganado Al tránsito Al transporte Que muchas veces Nos lleva Mucho tiempo Y que a veces Hasta nos hace llegar Enojados Estresados A nuestro trabajo Por lo que tardamos En llegar Eso es calidad de vida Y es tan importante Como atenderlo Urgente Hablemos de hospitales Y escuelas Porque hay mucha gente Que pone foco en esto El tema de los hospitales Y de las escuelas Y no tantas bicisendas Esto se escucha Siempre permanentemente Y el tema de las escuelas Que ha provocado Protestas estudiantiles Y mucha gente En contra de la gestión De Macri La verdad que lo que se ha invertido En escuelas y hospitales No tiene comparación Con lo que se ha invertido En bicisendas Con lo cual es una comparación Un poco engañosa En escuelas Hemos hecho una revolución De infraestructura Cuando nosotros Asumimos la gestión Después que Filmus Había sido gobierno Y que había sido Ministro de Educación Las escuelas Estaban en un 75% En emergencia edilicia No lo dijimos nosotros Lo dijo la Defensoría Del Pueblo de la Ciudad Y fue aceptado Por todas las fuerzas De la oposición Hoy Y el progresismo Y el progresismo Y el progresismo Del discurso Yo creo en el progresismo De los hechos Y creo en lo que se ha hecho En las escuelas Donde por primera vez Este invierno Va a haber escuelas Con calefacción En todos los casos Y son discusiones Que no deberíamos tener Después de décadas De gobierno De la Ciudad de Buenos Aires Pero que tuvimos Y que pudimos resolver Y en los hospitales Estamos en una situación Muy parecida Se han hecho Muchísimas obras Son hospitales Con décadas de desinversión Centenarios Que por supuesto Donde cuando uno Hace una reforma Necesita hacer tres más Para generar Y reparar Lo que esa reforma En origen Desarrolló Pero hemos invertido Muchísimo Y vamos a seguir invirtiendo Hay 150 millones De inversión De equipamiento Que gradualmente Se está incorporando A los hospitales Hay muchísimo hecho Cuando además sepamos Que somos una ciudad solidaria Y que desde nuestro sistema De salud Atendemos a todo el país A la provincia De Buenos Aires A países limítrofes Y lo hacemos Con vocación Con voluntad Porque esta es la ciudad De todos Y siempre lo ha sido Pero sin apoyo Del gobierno nacional Y lo vamos a seguir haciendo ¿No? Pero con ese mismo presupuesto Que pagan todos los porteños Atendemos a todos Tenemos que seguir Invitiendo en infraestructura Yo creo que falta Falta muchísimo Bueno El tema Seguridad ¿No? Otro de los reclamos De la gente Y que la capital No está exenta ¿No? De esta problemática No, definitivamente Gravísima Es lo que no nos deja dormir Mira, a todos ¿No? Yo creo que todos Los que tenemos familia Hermanos Padres Hijos Es lo que nos quita el sueño Y yo creo que ahí Mauricio tomó una decisión Muy valiente En el segundo año de gestión Que fue la decisión De crear la policía Metropolitana Frente a la negativa Del gobierno nacional De trasladar La policía federal A la ciudad Que era una deuda Que además Se había comprometido En campaña Y no se cumplió Mauricio decidió Con el apoyo De toda la legislatura Porque esto fue votado Por todas las fuerzas La creación De la policía Metropolitana Que fue una decisión Valiente A diferencia De otros gobiernos Que lo que hacían Era regalar chalecos Y patrulleros A la federal Acá se creó Una policía Desde cero Que a fin de año Va a tener Dos mil efectivos En la calle Que dos mil Todavía es poco Es poco Pero es una manera De empezar Y en las comunas Y los barrios Donde está Tiene muy buena Aceptación Y a Madrid Le llevo diez años A Barcelona Le llevo catorce Pero esta ciudad Va a tener Dentro de diez años Su policía En todos los barrios Y va a poder Darle seguridad A todos los vecinos Porteños Sin depender De la decisión Del gobierno nacional Y fortaleciendo La autonomía Que esta ciudad Tiene Muchísimas gracias Gracias a vos Y no solo elegimos Jefe de gobierno Porteño Sino que también Se renueva La legislatura La mitad Cambia Bueno Algunos van a seguir No La legislatura Tiene Una renovación Parcial Cada dos años De su composición Y creo Que Es bueno Para el sistema Político La constitución De la ciudad Fija límites Uno puede tener Solamente Una reelección Creo que es Saludable Para el sistema Y me parece Que Precisamente Esas renovaciones Genera Agenda nueva Genera Impulso Para que Muchas de las demandas Que se plantean En la sociedad Puedan ser transformadas En normas Hubo muchas cuestiones Que no Tuvieron buen fin Que no llegaron A ponerse de acuerdo Que no prosperaron Quedaron Muchos proyectos En el aire En este último Período O se trabajó bien Podemos decir En la legislatura La legislatura Ha tenido En este tiempo Sus claros oscuros Lo que pasó Con la reformación Del 2009 Es que hubo Una Incorporación De nuevos Dirigentes políticos De nuevos Legisladores Que ha generado Algunas dificultades En la construcción De diálogo En la construcción De consenso Pero a pesar De esas dificultades Creo que la legislatura Ha estado A tono Con la demanda social A tono Con la demanda política Y a tono Con la demanda También de la gestión Hay que pensar Que la mayoría De los proyectos Que llegan A la legislatura Uno necesita Construir Una mayoría En nosotros El PRO Que tiene La primera Es la primera minoría Tiene un número Importante De legisladores Pero no es suficiente Como por sí solo Poder definir Los proyectos Que el ejecutivo O demanda Para poder Para poder Gestionar Ahora que complicado Trabajar y ponerse De acuerdo En la legislatura Cuando las cabezas No están de acuerdo Y parecen estar Enfrentadas Me refiero al gobierno Nacional Y al gobierno De la ciudad Que han tenido Todo este tiempo Muchos encontronas Por suerte Por suerte Más allá De los prismos Con que se miran Los problemas O las diferencias Políticas Sobre los problemas Lo que sí Hay un entendimiento Hay un entendimiento En el que Cuando uno Quiere agregar Valor a la sociedad Cuando uno Quiere hacer Un aporte sustantivo Cuando uno Quiere hacer Algo que Realmente En definitiva Redunda En un beneficio Para la sociedad Es muy difícil Más allá De las discusiones Y de las cosas Que se puedan poner En primera plana Lo cierto es Que es muy difícil Negarse A ciertas cuestiones Cuando La propia agenda La incorpora A la sociedad Nosotros Hemos tenido Muchísimas dificultades En este último año Como para sancionar Ciertas normas Que regularían Conductas Por ejemplo No hemos podido Sancionar El tema De los limpiavirus No podemos Sancionar Normas Vinculadas A los motochorros Creo que De todas maneras Más tarde o más temprano Por eso Las elecciones Son buenas Porque es Un buena señal Política O a respaldo Aquel que tiene Algunas iniciativas Que en definitiva Redunda En beneficio Colectivo Yo creo que Hay muchos Legisladores Que tienen Una consigna De que creer Que por estar En la oposición Hay que hacer Obstruccionismo Absoluto Y me parece Que no es La mejor manera La mejor manera Es como Puede buscar uno Resolver Los problemas Colectivos Nosotros Hacemos muchos Esfuerzos Desde el PRO Para realmente Conseguir Ese número Y esa mayoría En algunos casos Lo hemos logrado Lo hemos conseguido Por ejemplo El año pasado También tuvimos Muchísimas dificultades En sancionar El presupuesto De la ciudad Por suerte Hubo una maduración Un entendimiento Y en marzo De este año Logramos sancionarlo Porque No es cuestión De dejarlo a Macri Sin presupuesto No es dejarlo Al jefe de gobierno Sin la posibilidad De gestionar En realidad Lo que estamos Dificultando Es precisamente La posibilidad De hacer Gestión Gobierno Y al mismo tiempo Resolver los problemas Que se plantean Cotidianamente No solo En la organización De la ciudad Sino En la gestión De gobierno Que en definitiva Al que se perjudica Es al vecino Muchas veces El gobierno nacional Toma de rehén A los porteños No es que toma de rehén A Macri O trata de afectar La gestión De Mauricio En realidad Lo que está haciendo Es afectando La autonomía Afectando A los porteños Y por eso Más tarde Más temprano Creo que Se entiende Esta lógica Y por eso Que muchas veces Que cuando Había algunas cuestiones Que estaban De por medio El interés común Hubo un principio De frenar De poner palos En la rueda Pero después Se dieron cuenta Que eso iba En contra De su propio Interés político Así que Nosotros estamos Tranquilos Con nuestro trabajo Tratamos de aportar Nuestra grana De arena Diariamente Y hacerles entender Tanto A los opositores Que tienen Una actitud Moderada Con relación A nuestra gestión Como aquellos Que tienen Una actitud Un poco más Prejuiciosa Con relación Al gobierno De Mauricio Macri Que en realidad De lo que se trata Es agregar valor Al funcionamiento De la sociedad Porteña Y agregar valor Significa Tener Una ciudad Con mejores medios De transporte Con mejor servicio Educativo Con mejor Prestación De salud Y creo que A regañadientes A los empujones En algunos casos Pero Bueno, ahora la gente Va a tener la oportunidad De decir sí Le dio saldo positivo O negativo A la gestión De Macri Revalidarla O elegir otra alternativa Yo creo que Por el El contacto cotidiano Que yo tengo Con el vecino Con La salida Que estamos haciendo Ahora Los fines de semana Atendiendo las mesas Hablando con los vecinos Creo que La opinión pública Este Nos va a acompañar Creo que Hemos hecho ¿Se definió en primera O en segunda vuelta? Nosotros tendríamos La intención De poder definir En primera vuelta Pero El sistema electoral De la capital federal Reclama 50 más 1 Es Muy complejo En el sentido De que La oferta electoral De la capital federal Es muy amplia Recién Te describía Que hay 13 bloques políticos Es decir En este momento Hay un abanico De oferta electoral Muy importante Que es probable Que Que tengamos Que ir a una segunda vuelta No 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 nos preocupa eso Bueno En la segunda vuelta Puede haber alianzas Que puedan La alianza En realidad Sumar En más ¿No? Yo lo que creo Es que Aquellos cuando dicen Vamos a ir Para aquí Para allá Vamos a apoyar A uno u otro En el balotaje La verdad Es que La alianza La hace La hace uno Con el vecino El electorado Y especialmente El de capital federal Es un electorado Sofisticado Es un electorado Inteligente Que Muchas veces Este Va a contramano De lo que el dirigente Dice Quiere O quiere Llevarlo Así que Nosotros estamos tranquilos Sabemos que Hemos cumplido En este tiempo Con muchas De las demandas Que se planteó De la sociedad Seguramente Hemos cometido Horrores Pero Hay alguna cosa Que no se nos puede Acusar De que no hemos tenido Voluntad de hacer Que no hemos Hecho Y que no nos hemos Hecho cargo De muchísimos De los problemas Y de las deudas sociales Que esta sociedad Tenía por décadas Y en ese sentido No hay Lugar No hay rincón De la ciudad De Buenos Aires Que no se haya notado La presencia del Estado Por eso Es la tranquilidad Espiritual Que tenemos De presentarnos De apoyarlo a Mauricio Por su reelección Porque creo Que hemos hecho Muchas cosas Pero que todavía Tenemos una agenda Tan frondosa Para hacer mucho más En los próximos cuatro años Hemos hecho Hemos hecho obras Que en ochenta años No se habían concretado En la ciudad de Buenos Aires Como son El tema De resolver Los problemas hidráulicos El Vega Y la gran obra La magnífica obra Que es el Maldonado Que está próximo A inaugurarse Su primer canal Y el segundo canal Que está en marcha Para inaugurarse En el próximo año Son obras Son obras que van a quedar Eternamente Instaladas En la ciudad Y resolver Definitivamente El problema De las inundaciones Que es un flagelo Muy importante Con las precipitaciones En las épocas En la temporada De lluvia Que afectan A muchísimos barrios De la ciudad de Buenos Aires El Barrio River Es un barrio Que no se inunda más Gracias a nuestra gestión Y seguramente Los otros lugares De la ciudad de Buenos Aires Con esta gran obra hidráulica Se van a terminar De resolver Definitivamente Los problemas En la inundación Y como eso Muchísimas otras cosas Que hemos logrado Creo que Con María Eugenia Vidal Hablaron De la inversión En infraestructura Pero también Hemos hecho Modificaciones En los avances Con relación A los contenidos Para poner En un plano De igualdad A los chicos De la ciudad de Buenos Aires En un plano competitivo Cada uno de los chicos Va a tener Inglés Prácticamente Del mismo nivel En todos los años De la misma manera Que tienen Los colegios privados Lo mismo El recibir Una netbook Todos y cada uno Cosas de estar Conectados Es decir Poner a los chicos De agregarle calidad A la escuela pública Creo que Es el progresismo De los hechos Que nosotros hablamos Y no el progresismo De los discursos Muchas gracias Gracias a vos